Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. A quienes nos acompañan acá presencialmente y también a quienes nos acompañan desde sus hogares o desde sus oficinas en diferentes áreas del país. En nombre de la Red de Centros Comerciales Pradera, que es parte de Multiproyectos, que a su vez integra Corporación Multinversiones, CMI, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con las palabras de Luis Villela. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el director de Centros Comerciales Pradera. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como ya dijo Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a los que están hoy aquí presentes en Pradera, en Vistares, cumpliendo con todas las medidas de prevención. Y gracias también a los que nos acompañan desde sus hogares y oficinas. Hoy es un evento muy especial para nosotros porque es la primera vez que estamos en tiempo real comunicados con todos los medios de comunicación de cada una de las ubicaciones donde tenemos un centro comercial pradera. Así que quiero enviarles un caluroso saludo a todos los periodistas, amigos que nos acompañan desde Bogottenango, en Xela, en Escuintla, en Chimantenango, en Zacapa, en Chiquimula, en Puerto Barrio y aquí, pues también en Guatemala. Muchas gracias. El espíritu de Pradera ha sido siempre estar en constante innovación. Hemos querido trabajar siempre fuertemente por superar las expectativas de nuestros clientes y de nuestros invitados. Hace unos años iniciamos un proceso de transformación de toda la red en la que nos basábamos en la remodelación y ampliación de varias de nuestras plazas, en la incorporación de nuevos histos y en el desarrollo de proyectos nuevos como lo fueron Pradera en Zacapa y Pradera en Los Ángeles, donde estamos hoy. Que serán esfuerzos que seguiremos trabajando y seguiremos llevando a cabo. Pasados en ese mismo espíritu de innovación y atendiendo a las nuevas tendencias globales, hemos estado trabajando en el desarrollo de nuestra estrategia de omnicanalidad. Es un concepto que apunta a poder atender a nuestros clientes y a nuestros visitantes a través de diferentes canales de compra. Como parte de esa estrategia, recientemente lanzamos nuestro proyecto y nuestro servicio de Pradera para Llevar. Un servicio que ofrece a nuestros clientes la posibilidad de pasar a recoger sus compras al centro comercial de una forma rápida y segura sin tener que bajarse de su vehículo. Hoy, fortaleciendo esa estrategia de omnicanalidad, estamos muy orgullosos de presentarles nuestro nuevo servicio, que es Pradera Adoncilio. Es un servicio que confiamos que será el agrado de muchos de nuestros clientes, para que puedan seguir gozando de los productos que ofrecen los más de 1.500 negocios que nos acompañan en los 13 centros comerciales que conforman la familia Pradera. Así que ahora quiero dejarlos con nuestros gerentes, quienes les van a presentar con mejor detalle este nuevo servicio. Los quiero dejar con Sandra, de Pradera en Zacapa, con Gabriela, de Pradera en Xela, y aquí los dejo con Diana, aquí en Vistar. Así que sinceramente les agradecemos nuevamente que nos estén acompañando. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto contar con su presencia. En nombre de la región nororiente del país, les agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan de manera virtual. Es importante mencionarles que, al igual que los demás centros comerciales Pradera del país, en Zacapa ofrecemos la mejor experiencia en entretenimiento, compra y conveniencia, impactando positivamente en la comunidad en donde operamos. Por esta razón, es un gusto para mí contarles los detalles de cómo estaremos implementando el servicio de Pradera a domicilio. Este servicio brindará diversos medios para que cada cliente, de acuerdo a su conveniencia, pueda recibir sus productos favoritos de forma rápida y segura. El proceso de Pradera a domicilio funciona de la siguiente manera. El cliente podrá realizar sus compras en los canales alternos de los socios comerciales y efectuar el pago directo con el socio comercial, ya sea por la modalidad de enlace de pago o bien transferencia bancaria. Luego, la tienda ofrecerá al usuario el servicio a domicilio sin costo en compras mayores a 200 hectáreas. Posteriormente, el consumidor debe proporcionar los datos para la entrega del producto. Datos como nombre completo, dirección y DPI de quien recibe. Si la persona realiza el pedido antes de las 12 p.m., lo recibirá el mismo día. Si lo realiza después de las 12 p.m., lo recibirá al día siguiente. Para finalizar el proceso, el usuario deberá presentar su DPI para hacerle entrega del paquete y deberá firmar una boleta de recepción de pedido. Para continuar con los detalles de este servicio, le dejo la palabra a Gabriela Estrada, gerente de Pradera en Xena. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sandra. Pues, en nombre de la región de Occidente del país, nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas, amigos de los medios de comunicación, que nos acompañan en este evento tan especial desde su casa, su oficina. Continuando con los detalles del servicio de Pradera a domicilio, es importante mencionarles que este aplica para compras mayores de 200 quetzales y a una distancia de 10 kilómetros del centro comercial Pradez de su localidad. Además, aplica para productos de hasta 30 libros de pesos. Si desean más información sobre esta iniciativa y restricciones, con mucho gusto pueden comunicarse a través del correo electrónico información arroba pradera.com.gp o al número de teléfono correspondiente al comercial de su localidad o bien pueden visitar las redes sociales del centro comercial Pradera de su localidad. De una manera especial, quiero agradecer a todos los socios comerciales por apoyarnos y colaborar durante este proceso para incorporar el DOBICIT en nuestros servicios. Estos seguros de que con Pradera de Auxilio convertiremos a la red de los centros comerciales Pradera en la opción predile para cada comunidad. Regresamos a Guatemala con diario. Muchas gracias. Hace menos de un año, muchos de ustedes nos acompañaron al lanzamiento e inauguración de este centro comercial de Pradera en Vistales. Y quien lo dirige, quien está a cargo de este centro comercial, también seguro ustedes ya la conocen, la recordarán. Ella nos va a platicar ahora unos minutos. Los dejo con Diana Jaramillo, gerente de Pradera en Vistales. Muy buenos días para todos. Y de antemano, agradecerles muchísimo a todos los medios de comunicación que se encuentran acá presentes en el centro comercial Pradera en Vistales y que nos están acompañando el día de hoy. e igualmente agradecerles a los medios de comunicación y a todas nuestras compañeras que están también conectadas desde cada una de las praderas en donde nosotros nos encontramos en todo el país. Nosotros vamos a hablarles el día de hoy sobre un nuevo servicio que es traer a domicilio. Desde esta parte, pues, que quieren contarles. Es importante tener en cuenta que aunque los centros comerciales y en especial Pradera en Vistales aperturó sus puertas con todas las medidas de bioseguridad y con todos los protocolos que nosotros, de verdad, nos han caracterizado desde que hicimos nuestra reapertura, es importante tener en cuenta que hay algunas personas todavía hay algunas personas con ciertas limitaciones y con algunas o ya sea por salud o ya sea por edad o porque todavía, pues, quieren utilizar ciertas plataformas para poder hacer llegar todos los productos y servicios a su casa. Por eso, nosotros hemos lanzado este programa que es Pradera a Domicilio. Primero, nosotros estamos ahorita, pues, como comentaba Luis hace un momento, estamos en toda una etapa, estamos trabajando con un nuevo proyecto de omnicanalidad en nuestras praderas y, por lo tanto, pues, nuestra primera etapa fue Pradera a Domicilio, Pradera para Llevar y ahora contamos con este nuevo servicio que es Pradera a Domicilio. Este servicio es un servicio totalmente seguro y confiable. Igualmente, como nos caracteriza todo el tema de protocolos de bioseguridad, este programa también va a contar con todo este tipo de protocolos. ¿Cómo lo vamos a implementar? Es importante tener en cuenta que todas las personas que van a trabajar y que están trabajando con nosotros en este programa tienen toda una capacitación en temas de bioseguridad, en temas de protocolo, en cómo desinfectar los paquetes, en cómo hacerlos llegar de una manera segura a cada uno de los hogares. Por tal razón, cada persona que está interviniendo en el proceso cuenta con todos los elementos de bioseguridad, entre los cuales contamos con mascarilla, careta y guantes para poder realizar todo el tema de empaque de los paquetes que se van a enviar a cada uno de los hogares. Posteriormente, todos los paquetes que van a ser enviados a las casas van a ser desinfectados todos van a ser sanitizados con todas estas medidas de seguridad. Estamos seguros que con este nuevo programa de pradera a domicilio se nos van a sumar muchos más usuarios que actualmente por medio de la pandemia no pueden acceder aún a los centros comerciales y por lo tanto nosotros desde las praderas en donde nosotros nos encontramos vamos a colocar todos nuestros productos a la puerta de sus casas sin ningún costo. entonces por esta razón los invitamos a todos para que hagan parte de este programa igualmente lo puedan ver a través de nuestras plataformas digitales nosotros vamos a estar comunicando permanentemente a partir de hoy todo este nuevo programa cómo va a funcionar e igualmente invitarlos para que hagan parte de esta nueva transformación digital en Pradera Vistar y en toda la red Pradera gracias muchísimas gracias Diana ahora les quiero contar que tenemos a varios gerentes de los diferentes praderas conectados así que les voy a pedir ahí que saluden a Glenda Arriaza de Puerto Barrios tenemos a Alejandrina Molina en Huehuetelango Melissa Hernández en Chimaltenango Ronald Pinzón en Escuintla y Adina Hernández en Chiquimula como les decía Luis al inicio pues este es un evento innovador en el que por primera vez se conectan los medios de comunicación de cada una de las de las localidades donde hay un centro comercial de la red Pradera entiendo que hay cerca de 100 periodistas conectados ahora en la transmisión virtual así que eso es una muy buena noticia muchísimas gracias por conectarse y también a quienes nos acompañan acá ahora vamos a dar inicio vamos a responder algunas de las